Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buen día todos del otro lado. Exacto, como contábamos ayer, Rimoldi, que hasta entonces era el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, se iba a reunir con legisladores para plantear en qué había gastado todo el dinero que se le había dado en el marco del presupuesto de la Ley de Emergencia en Violencia durante el 2022. ¿Qué sucedió? Cuando salió de esa reunión de una conferencia de prensa que fue muy polémica, porque, como ya lo venía haciendo, ¿no? Venía dando algunas conferencias de prensa que dejaban mucho que desear, porque hablaba de sentir mucho los hechos de violencia, decía que estaban construyendo la paz. Dio hechos de un caso puntual, que significa mucho para la ciudad de Rosario, que es el caso de Jimmy, que como venimos diciendo acá en Cada Día, es un antes y un después en la violencia que estamos registrando. Dio datos que no eran certeros, como se mostró como fuera de foco, ¿no? Como perdido en el hilo. Y a raíz de esas declaraciones, bueno, ya empezaron los rumores durante la tarde de ayer, diciendo que por problemas de salud, tal vez el ministro Rimondi iba a ser... le iban a pedir la renuncia, básicamente. Bueno, a la tarde, tarde y noche de ayer, se conoció que al final fue así, él se reunió con el gobernador Omar Perotti, el gobernador se manifestó muy enojado o muy disconforme con las declaraciones del hasta el momento actual ministro de Seguridad, y de una forma muy gentil le dijo, necesitamos tu renuncia. Rimondi salió de esa reunión y habló con la prensa, si les parece, lo escuchamos. Vamos, vamos a ver qué dijo. No molestamos un segundo con el respeto de siempre, queremos confirmar simplemente su alejamiento del cargo, ¿puede ser? Rubén. Ah, ¿no es ministro de Seguridad? No. Bueno, ¿pudo hablar con el gobernador? Le pido un minuto, como siempre conversamos con respeto, que dejó la reunión que acaba de mantener con el gobernador. Sí. Que va con un sabor amargo. No, 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 esto, todo claro. ¿Considera que es injusta la decisión de pedirle la renuncia? ¿La presenta usted? ¿Se la pidió Perotti? No, 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 no me voy a expresar en eso. ¿Qué no va a suceder, ministro, bueno, ex ministro? No, desconozco. ¿Va a haber asunción en el día de hoy? Tampoco lo conozco. Le agradecemos mucho. Bueno, las salidas de los ministros, siempre reflejadas por el 3, en este caso por, obviamente, el gran trabajo que hace Ivana Fugt desde la capital provincial. No soy más ministro. No soy más ministro. Cuando le preguntaron si tenía novedades del flamante o quién iba a ocupar su cargo, tampoco lo dijo, parece, y evidentemente sonó el teléfono rojo, obviamente, en la casa de los primóndios o en la casa de Gris también, y alguien le dijo, este funcionario ya no puede seguir, que es el cuarto dentro de la gestión de Perotti. El cuarto, el cuarto en cuestiones de meses. Esto también habla un poco de la inestabilidad dentro de la misma gestión de Omar Perotti, que todavía estamos esperando su palabra, ¿no?, en relación al contexto de violencia extrema que estamos viviendo en la ciudad. Perotti no habló todavía. Perotti no habló. O sea, va 24 horas prácticamente del hecho cúlmine de la gestión de Rimoldi, que fue el mal trabajo que hicieron en los peritajes, más allá de las consecuencias de los últimos hechos policiales, que es, entre todas estas acciones, la muerte de Altamirano, una víctima inocente, un ciudadano también que fue, lo volvemos a decir, secuestrado en la calle y asesinado 15 minutos después en la cancha de New Wells. Perotti todavía no habló. Perotti todavía no habló. Y más de lo que vimos ayer en cada día, ¿no?, un accionar que dejó en claro cómo se están manejando en el último tiempo dentro de la ciudad. Tenían el cartel de la amenaza junto con las pruebas. No lo vieron. Bueno, nosotros lo mostramos acá ayer en cada día. Bueno, eso se suma a la cantidad de errores que viene teniendo esta gestión en materia de seguridad. Cuestión que anoche, antes de que finalice el día, ya teníamos un nuevo ministro, que es Brilloni. ¿Quién es? ¿Cuál es el perfil? El perfil de Brilloni es un ex-gendarme, una persona que, según los colegas, está muy bien capacitado, instituido como oficial del FBI y otros organismos, tanto nacionales como internacionales. Desde el gobierno resaltaron que Brilloni tiene un perfil sumamente operativo, que tiene una gran experiencia en materia de inseguridad. ¿Habló Brilloni ayer también al ser anunciado que iba a ser el nuevo ministro? No sé si tenemos la palabra de él. ¿La tenemos? Si quieren, la escuchamos. Ya estoy en condiciones de confirmar que se aceptó la renuncia de Miguel Ángel Oliva. Va a quedar a cargo momentáneamente el subjefe, que es el director Martín García, que hasta hace minutos o más cubría el cargo de su jefe. Así que ahora queda a cargo de la jefatura de la policía de la provincia de Santa Fe. Cumpliendo empresas directivas del gobernador, es desplegar toda la actividad operativa y de prevención. Nosotros tenemos claramente definido cuáles son los puntos críticos que tenemos en la provincia en general, y el Rosario y Santa Fe en particular. Si bien es cierto, hay otros puntos de la provincia que nos ocupan. Allá justamente estuve en frontera. Así que, siguiendo empresas directivas, estamos trabajando ya con un plan de acción de despliegue territorial por parte de los efectivos policiales. Y también colaborar con el Ministerio Público de la Acusación, y si es necesario también con los jueces federales, para fortalecer el trabajo de investigación criminal. Y en las últimas horas se dijo que uno de los problemas más graves que tenía Santa Fe, Rosario particularmente, era precisamente la pérdida del territorio, la pérdida de poder de la policía en el territorio. ¿Cómo se revierte eso? Se revierte con liderazgo policial. Confío mucho en el jefe García, un hombre que tiene voz de mando, que tiene autoridad, que es aceptado por su personal. Es un hombre que ha conseguido tener legitimidad, no solamente por algún nombramiento, sino también por su peso propio. Y con entrenamiento, eso para mí es fundamental. La capacitación constante, el entrenamiento constante, la actualización, sobre todo en materia de investigación criminal. Y conjugando adecuadamente las capacidades y las potencialidades que tienen nuestros policías, que son mucho. Es mucho lo que puede dar todavía. Y estoy plenamente convencido que trabajando en equipo con todas las áreas de gobierno y con la gente, vamos a poder dar este clima de seguridad, de paz y sosiego que tanto el vecino ansía. ¿Va a promover alguna reforma policial? Porque usted viene hablando de que hay una línea de mando rota dentro de la estructura también. Sí, nosotros todavía estamos a muy pocos minutos de haber asumido. Estos son todos espacios que tenemos que trabajarlo muy ordenadamente, con tiempo, hay que analizarlo, inclusive dando participación a las bases mismas de la policía de la provincia. Pero es un tema que lo vamos a trabajar también. Bueno chicos, ahí lo escuchábamos. Porque él hablaba de García, porque no fue el único cambio que hubo anoche. ¿Quién es García? García es el actual jefe de la policía, porque también fue removido Oliva, que hasta ayer era jefe de la policía, junto con el ministro de Seguridad, también renovaron al jefe de la policía. Bueno, policías han volado más por los aires, en cuanto a noticias en el término correcto, para decirlo, pero han sido desplazados muchos más jefes o subjefes de policía que ministros de Seguridad. Era algo esperable, digamos. Era algo esperable. Es que cuando hay una seguidilla, una semana en Rosario, bastante complicada, lo primero que hacen es cambiar el jefe de la policía, el ministro, no por algo, es el cuarto ministro de Perotti. Ahora yo, sí, sí. Es que es casi que en el audio que escuchábamos recién, él habla mucho de trabajar en conjunto con el nuevo jefe de policía, ¿no? Como que lo nombra constantemente, y dice que confía plenamente en sus capacidades para gestionar la policía. Pero, ¿qué pasa? A su vez, García y el nuevo ministro de Seguridad Grigioni hicieron hincapié en un punto que es el que hay poca movilidad. Poca movilidad. Poca movilidad. Algo que Rimoldi, en el día de ayer, justamente antes de ser echado, había dicho que la mayoría de los recursos del presupuesto 2022 habían sido invertidos justamente en movilidad, ¿no? Ahí ya es el primer punto en contra de la política anterior, ¿no? De la gestión anterior. Evidentemente, hay muchas contradicciones, ¿no? Que se han dado entre ellas. Esta es una, por ejemplo, esta última que marcás. También cuando ayer cubríamos el caso de el ataque a Balacera al distrito sudoeste, y mencionaban que desde las fuerzas provinciales no podían enviar uniformados a la comisaría que está ahí cerca porque no había espacios físicos. Y sin embargo, está sobrada esa comisaría. Entonces, hay muchas contradicciones que hacen pensar más de una falta de experiencia, quizás una falta de compromiso, o de cercanía, o de conocimiento del lugar, ¿no? O de conocimiento, que eso también genera en nosotros y en la sociedad inseguridad e incertidumbre, porque al final me está poniendo una gestión tan importante como el Ministerio de Seguridad en manos de quién. Bueno, un poco lo que ayer decía el Intendente Pablo Javín, cuando decía no nos dejan elegir los jefes de policía, no nos dejan estar como en la elección de los funcionarios, que no sé si les compete, le corresponde como municipio, pero también teniendo en cuenta que Rosario, en la provincia, en la ciudad, el territorio más complicado, mayormente en rojo, bueno, ahora vuelven a elegir, interpreto que tampoco lo han consultado. Claro, un poco esto, ¿no?, que venimos diciendo, los cambios generan inseguridad e inestabilidad para nosotros, los ciudadanos, los que habitamos, porque muestra un poco la inestabilidad que hay también dentro de la misma gestión. Al respecto, justamente, sobre esto de los cambios y la cantidad de jefes de policía y la cantidad de ministros de seguridad que hemos tenido a corto plazo, quien se manifestó fue el ministro de gestión pública, Corach, a través de Twitter. A ver qué dijo Corach. Vamos a leer lo que dijo, porque justamente habla de eso, sobre los cambios de la conducción del Ministerio de Seguridad. Es necesario decir que lo hacemos porque este gobierno no niega la realidad, busca cambiarla, por más difícil que sea. No se corre de su responsabilidad y trabaja sin especular ni hacer cálculos políticos. Y hay otro que sigue abajo en la continuidad. La situación en el sur de la provincia es de una complejidad extrema, por eso nos vemos en la obligación de ajustar permanentemente la estrategia y cambiar las piezas que sean necesarias para implementarla. Y no nos tiembla el pulso porque no perdemos de vista nuestros objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión? La paz y el orden que todavía la estamos esperando. Claro, fue el lema de campaña. Sí. Fue el lema de campaña y creo que teniendo en cuenta un año tan importante en cuanto a los calendarios, obviamente, de elecciones, tanto a nivel nacional como provincia, ojo que se promete, porque es una camisa no se van a decir que vas a traer el paz y orden. No lo hago puntualmente por un signo político porque eso también le pasó al gobierno anterior y volvieron por los aires los ministros y nadie pudo justamente traernos un poco de tranquilidad a los ciudadanos. A veces se promete cosas que no son parte de su responsabilidad como provincia o como municipio. O también que cada uno prometa lo que cree que puede llegar a cumplir y después el que vota, el elector, definirá o intentará con qué promesa se compromete y después exige. Lo cierto es que por momentos parecen que los discursos o los tweets, que muchas veces son tan cómodos para los políticos y los funcionarios, que es todo virtual y nadie baja con los pies al barro, parecen copy-paste, parece que no hubiesen sido copiados de la última salida del ministro de este gobierno, pero también del anterior, siempre hablando de afinar, de definir, de acercarse, de estar en el trabajo de campo, de perfeccionarse, y sin embargo, la verdad que las cosas van agravándose. Pero cierto es que no genera ningún tipo de expectativa. No, entonces, antes escuchaba a Roberto y a Agustín Lago en la radio hablando con la fiscal, donde daba cuenta y, a ver, ratificaba este error en cuanto al peritaje que se hizo ayer, que para mí es gravísimo. Es gravísimo que alguien que está preparado para ir a hacer un peritaje se pase por alto una prueba tan contumplente como un cartel y un mensaje mafioso, que es casi el leitmotiv de ese ataque, porque lo hacen para que a alguien no le diga bueno, en fin. Cierro ese capítulo y voy a ver otro. ¿Cambia algo? Que lo escuchaba hoy y lo planteaban en la mesa de la radio. ¿Cambia algo? Nombrar o buscar a un nuevo funcionario para ese cargo, cuando ya tuviste cuatro, cuando antes también habían ocupado ese lugar otros tantos, porque me parece que es con la cuestión estructural que depende más de un arco político, de todos los sectores, de un compromiso, de que el gobierno sea reservoso con otros signos, que haya un compromiso real, porque no va a cambiar por un nombre. No solamente un compromiso real en provincia, sino también un compromiso real en nación, porque también seguimos esperando que nuestro presidente se haga cargo de lo que nos está sucediendo en la ciudad de Rosario, o al menos haga un comunicado al respecto, ¿no? Que informe, que se manifieste lo que sea sobre nuestra situación, porque hasta el momento tenemos un político a nivel ciudad que echa culpas a un político a nivel provincial, y un político a nivel provincial que echa culpa a un político a nivel nacional, y así una seguidilla de cosas que la situación no cambia en absoluto. Bueno, a esperar, ya esperamos, tuvimos declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación en su momento, cuando también echaban culpas y nada sucedió, donde básicamente Rosario se lo había buscado y mucha ayuda no iba a brindar, también un presidente en su momento que había dicho que iba a brindar ayuda a Rosario, y que tampoco pasó, bueno, no pareciera que vaya a cambiar mucho. Por eso decimos que los eslogan son muy lindos, están buenísimos, pero en el mientras tanto necesitamos acciones inmediatas a corto plazo que pongan fin a la violencia que estamos haciendo. Luzni, gracias. Gracias, Luzmi. Volvemos seguramente con vos en algunos minutos nada más. Vamos a salir del ámbito policial y judicial tan frenético en cuanto a la cantidad de información que tenemos en estas horas, y vamos a meternos a un mes del inicio del ciclo lectivo en lo que son las paritarias del sector docente.